¡Siri, te quiero! Siri, necesito ayuda De acuerdo Otra vez se tronó el coche ¿Quién te tronó anoche? Quiero decir que se descompuso Tus relaciones siempre se descomponen Coche descompuesto, un mecánico ¿Botánico? Es normal a tu edad Mecánico ¿Botánico? No Un mecánico Ah, te dejó por un mecánico ¿Qué? Ja, ja, que risa Háblale a mi hermana, ¿sí? Pásame a tu hermana Digo que le marques a Lucero Marcando crucero No Lucero Buscándome cero ¡Que no! ¡Márcale a Lucero! Cacería de elefantes Lucero Cu-cu-cu-cu-cu-cu-entame Las pecas de la espalda Eres una estúpida, Siri ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Inútil Eres una inútil, una inútil Lucero Bueno y Por supuesto ino Sarche Lo X Te Y Ere Cacería Cacería S Y Cacería Sabes Cacería Meravinnela 3 T Gracias por ver el video